Tan pronto como la luz del día emana sobre el palio del cielo, delgadas siluetas en movimiento brillan sobre los árboles. Se trata de los monos araña, una de las especies animales que disfrutan de las prístinas aguas y calurosas selvas de la península de Yucatán. Hoy en día, el mono araña mantiene la guardia sobre su vida y le acompañan hombres y mujeres de corazón valeroso que le protegen. Algunos de esos naturalistas están aquí, en Más Allá de la Ciencia. La conservación refiere a proteger al medio ambiente en una manera que los humanos y el medio ambiente funcionan juntos, como en un conjunto. A nivel global, estamos en un estado bastante crítico. El humano en los últimos 100 años ha destruido muchísimo de la selva y el medio ambiente que queda. Entonces, hay más y más necesidad de conservar y más y más grupos, universidades, gobiernos que están luchando para la conservación del medio ambiente. Cuando seguimos los monos araña en vida silvestre, lo vemos que comen, como usan el hábitat, están en las copas de los árboles, a veces bajan, donde toman su agua, como interactúan entre ellos y que rol de verdad juegan en la selva. Debido a estudios de comportamiento de los monos araña, sabemos que los monos araña juegan un papel muy importante en la dispersión de semillas grandes. Entonces, si desaparecen los monos, también vamos a ver cambios en los árboles que están dentro de la misma selva donde antes sí habían monos. Además, los estudios de comportamiento nos dicen mucho sobre las relaciones entre los individuos. Por ejemplo, entre la cría y la mamá. Entonces, sabiendo eso, lo podemos relacionar muy directamente a la conservación. Parece el monitoreo de monos. Lo vamos muy temprano en las mañanas. Normalmente empezamos nuestro trabajo entre 6 y 7 de la mañana. Y hacemos algo que se llama transectos en línea. Entonces, junto con Víctor vamos a caminar una brecha. Y la idea es, durante la caminata, buscamos monos usando los binoculares y también poniendo mucha atención en los ruidos que hacen. Entonces, ¿cuándo vemos un mono? Hago una estimación de donde Dios soy en el camino hasta donde está cada uno de los monos antes que se mueven. A veces se están moviendo. Entonces, es el lugar donde yo los vi del inicio. Entonces, eso anotamos. Además, usamos una brújula para estimar el ángulo en donde estaba el mono. Y con esa distancia y el ángulo, podemos hacer unos cálculos que nos dan el número de monos por el área. Entonces, el número de monos por kilómetro cuadrado. O al menos el número de monos por la cantidad de kilómetros que estamos caminando. Y después hacemos los análisis. Pero el equipo básico es un binocular, un GPS, nuestro papel para escribir, una brújula. Además, Víctor lleva una cinta métrica. Y esta cinta métrica usamos para medir árboles. Entonces, la idea es ponerlo alrededor del árbol a un metro treinta de pecho. Entonces, eso se llama diámetro del pecho. Y así tenemos una idea de, al lado, en el camino que usamos para buscar los monos, qué grandes son los árboles, qué especies son. Los árboles nos pueden dar mucha información sobre por qué sí o no serían que hay o no hay monos. El objetivo de este estudio y la razón tal cual por qué lo hice es porque los poquitos estudios que hay sobre monoaraña y tal vez el impacto humano no dicen la misma cosa. Y por eso hice el estudio en la península de Yucatán. Porque en la península tienes varios problemas que enfrentan los monos, al menos los monos araña y muchos otros primates también. Por ejemplo, hay mucha pérdida de bosque por agricultura, por ganadería y diferentes problemas como la expansión del turismo. También tenemos mucha infraestructura, hay mucha gente viviendo en esa zona, muchos pueblos, muchas carreteras. La península es muy importante en entender la conservación porque pasan eventos naturales catastróficos y pasan muy seguido. Por ejemplo, los huracanes durante los últimos 100 años pasan casi cada 4 años pasa uno. Y eso cambia muchas cosas en la selva, muchos árboles se caen, se pierden las hojas, se pierden las frutas. Además hay muchos incendios forestales a escala pequeña, a escala grande. Y todo eso causa que la península como bosque no es un bosque maduro en todos los lados. Muchos están en diferentes estados de regeneración. Entonces los monos viven en un lugar muy distinto de los monos, por ejemplo, de Sudamérica, de Amazonía, que tienen enormes cantidades de bosque madura. Y por eso entender cómo esos factores todos juntas juegan para determinar dónde están los monos puede ayudar en crear programas de manejo, programas de conservación de especies que son mucho más informados. El cambio climático y el encalimento global es la amenaza más grande que estamos enfrentando ahora y que vamos a estar enfrentando siguiendo en el futuro. Entonces todos los problemas que enfrentamos en la conservación están relacionados al encalimento global y cambio climático. Por ejemplo, vemos que muchísimos bosques se están cortando, se están desapareciendo. Y la selva es muy importante porque así se da oxígeno a la tierra y baja el acalentamiento de la tierra en general. Entonces ese es uno de los retos más grandes que tenemos, es cómo podemos como conservacionistas cambiar las actitudes y más que nada los comportamientos que hacemos como humanos para evitar incrementar los problemas que hacemos. Los climatólogos como yo y en nuestro equipo jugamos un rol bastante multidisciplinario a veces en la conservación. Por un parte hacemos mucho de la investigación, entonces así damos los datos y la información directamente del campo para ayudar a los que pueden tomar decisiones a nivel más gobernamental o en forma de asociaciones civiles que se pueden tomar decisiones que son más informados. Para conservar los monos en México vamos a necesitar hacer unas estrategias clave para asegurar que los monos siguen en los bosques para nuestras próximas generaciones de personas para disfrutarlas y para que ellos juegan su papel ecológico. Entonces una de las estrategias clave es más investigación y más recurso dedicado al tráfico ilegal de los primates en México. Pero al mismo tiempo hay un montón de logros que han pasado durante los últimos años y que están pasando todos los días. Y más y más la conservación ahorita está cambiando de un enfoque muy pesimista a uno muy optimista. Por ejemplo, en Inglaterra han empezado un nuevo movimiento que se llama Conservation Optimism. A la vez de hablar solo de todas las amenazas que hay y todos los retos que tenemos como conservacionistas, estamos hablando de los pequeños logros que han pasado. Por ejemplo, la formación de muchísimos ONGs que están luchando en áreas muy pequeñas o a escalas muy pequeñas pero sí han visto que la gente está cazando menos en su área porque cuando le dan clases de educación ambiental le enseñan sobre la importancia de esos animales en su área y sí se van empezando a cambiar las prácticas. Entonces, a la vez de ir muy pesimista, estamos cambiando a un enfoque optimista para convencer también al público en general sobre la importancia de la conservación y el medio ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!